Hola, muy buenas a todos y a todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues siguiendo el turno de los imprescindibles en Blu-ray, hoy le toca el turno a Arma Letal en su edición inglesa y ahora explicaremos el por qué. La caja es muy parecida a la de la edición española. Como podéis ver, pues la caja está bastante bien, tiene unas letras que sobresalen por aquí, son rubositas. Por el lado lo mismo, la parte trasera, todas las películas que aparte cada disco incluye unos cuantos extras, formato de imagen, idiomas, etc. El cartón no es demasiado gordo, pero bueno, no está mal dentro de lo que cabe. La caja, pues lo mismo, la parte trasera cambia un poco. Y los discos quedan marcados con un 1, un 2, 3, 4... Y el quinto disco, que es el disco de extras. No pone los nombres de las películas en los discos, pero como siempre pasa con Warner, si nos fijamos aquí abajo, veremos que pone el nombre de la película. Y bueno, ¿por qué la edición inglesa frente a la española? Principalmente, y como siempre, porque este pack ya lo tengo desde hace bastante, bastante tiempo, la diferencia de precio. Mientras este pack lo compré en Inglaterra ya hace unos cuantos años, y creo recordar que me costó sobre unos 11 euros o una cosa así, cuando en España todavía costaba 40 euros. Al margen de eso, tenemos, como muchos sabéis, que el disco de la edición española no estaba remasterizado conforme a la edición inglesa, que sí que viene remasterizado con la consiguiente pérdida de calidad. Parece ser que Warner ahora lo subsanó, y en las nuevas ediciones para España ya viene el disco remasterizado. Arma Letral fue una película que se estrenó en 1987, y que pertenece al género de las Woody Movies, o sea, películas de colegas policías, con muchísima, muchísima acción, y que a día de hoy, ya que han pasado bastantes años, la verdad es que se puede disfrutar tanto como el primer día, ya que ha envejecido muy bien. Una de las principales razones es que la química entre el dúo protagonista Mel Gibson y Darren E. Glover era muy buena. Si a esto le añades la dirección de Richard Donner, bastante experto en este tipo de películas, pues la verdad es que nos sale una película bastante redonda. Originalmente, como algunos sabrán, la película no acababa así. De hecho, en los extras del disco nos explican cómo era uno de los finales de la película, ya que en principio solo se pensó hacer una sola película. Esta película, como curiosidad, coincidió con este, aunque en España se llamó Procedimiento Ilegal, y que recaudó más dinero, más aproximadamente un poquito más que la propia Arma Lethal, pero por aquel año, otra película recaudó muchísimo más dinero que estas dos, que fue la segunda parte de Super Detective en Hollywood. Y seguimos con el género de policías. Arma Lethal también fue nominada al Oscar a Mejor Sonido en 1987. El guión era de Shane Black, conocido por muchísimas películas, y últimamente por la famosa última entrega de Depredador. Pero bueno, yendo a lo que es el disco en sí, la verdad es que el paso del DVD al Blu-ray fue muy bueno. Siempre hablo de la edición remasterizada. La imagen se mejoró muchísimo, hay muchísima definición, los colores también salieron ganando, y en general, como digo, pues el paso del DVD al Blu-ray fue muy bueno. Para sonido, tanto de lo mismo. Contamos con un DTS Master Audio 5.1 para la versión original, que deja en pañales al Dolby Digital 5.1 de la versión en castellano. No hay nada más que hacer el cambio de un idioma al otro, y notaremos que se amplía muchísimo más el campo sonoro, las voces están mucho más definidas, y en general disfrutaremos de mucho más los efectos. La pista en castellano, como digo, pues es un Dolby Digital 5.1, que es correcta, no se escucha mal, es prácticamente la que ya teníamos antes proveniente del DVD, y bueno, poco más. Es correcta. El disco de Arma Letal, aparte, lleva unos comentarios, el típico trailer, y escenas adicionales. Y vídeo musical. Dos años después, en 1989, llegaría la segunda parte de Arma Letal, y esta vez con la incorporación de un personaje que saldría en las restantes secuelas, que es el de Joe Petsy. La película es la que más recabado de toda la saga, y realmente también es muy entretenida, ya que también en ella se nos explican cosas sobre la muerte de la mujer de Riggs. Las escenas de acción siguen estando muy bien rodadas, y como digo, pues es una segunda parte que también ha envejecido muy bien. Lo que hace el disco en sí, pues tanto de lo mismo como el de la primera. Aún ganamos un poquito más de calidad respecto a lo que era la primera parte. Aún la imagen es un poquito más clara, tiene un poco más de definición, y en general es un disco que se disfruta muchísimo. El audio igual. DTS Master Audio 5.1 para la versión original, que por supuesto está por encima del Dolby Digital 5.1 en castellano, aunque la pista en castellano sea correcta. El disco de Armatón 2 contiene unos comentarios, una fea Tourette, el típico trailer, y escenas adicionales. La película fue nominada al Oscar por los mejores efectos sonoros. La película tuvo una recaudación de 147 millones de dólares, que la verdad es que la sitúe muy bien en aquel año, ya que competía con otras películas, como Batman, o Indiana Jones y la última cruzada. Tres años después, en 1992, volverían con una tercera entrega. Esta quizás, en lo que es la propia película, haya gente que le gusta bastante, otros creen que está por debajo de las anteriores, pero en general, como película de acción, sigue siendo muy entretenida, tiene muy buenas escenas, quizás la trama, como digo, baje un poquito el listón, pero sigue siendo de la saga, y muy entretenida. Aparte, ya incluyen personajes nuevos, como el de René Russo, que después continuaría en la saga, y continuábamos, por ejemplo, con Joe Petsy. La edición seguida de cargo de Richard Donner, como en las anteriores. En lo referente al disco, pues, un nuevo escalafón más, mucho mejor definición, mucha mejor imagen, evidentemente, conforme vayan pasando los años, pues, teóricamente, se tienen que ver mucho mejor las películas, aunque todos sabemos que no siempre pasa eso, pero en este caso sí, en este caso, la película se ve estupendamente bien, todo está muchísimo más definido, del paso del DVD al Ray, lo notaremos muchísimo más, tanto lo mismo pasa con el audio, DTS Master Audio 5.1 para la versión original, y Dolby Digital 5.1 en castellano, que, una vez más, lo de siempre. La versión original sigue estando muy por encima de la versión en castellano, que sí es correcta, se escucha bien, pero, sí que sin llegar a la altura, de la original. Y siete años tuvieron que pasar hasta que llegase la cuarta parte, y última en la saga, seguimos contando con personajes como el de Joe Petsi, René Russo, se quisieron incluir algunos nuevos, como el de Chris Rock, y, por supuesto, el personaje por excelencia, en este caso, yo creo que uno de los mejores villanos de toda la saga, que fue el personaje de Jet Li. La película es un buen punto y final para la saga, podían haber continuado, ya que, con nuevas introducciones, como el personaje de Chris Rock, podían haberlo continuado de algún otro modo, pero, a mi entender, fue un buen final de saga. La película, curiosamente, fue nominada a los primeros Ratsi, al peor actor, que fue para Joe Petsi. La película es una de las más violentas de toda la saga, hasta el punto de que, cuando salió en DVDs, tuvimos que sufrir en España los famosos recortes de aquellos DVDs alemanas que venían mutilados en las escenas sangrientas. Por suerte para nosotros, esta versión en Blu-ray conserva todas las escenas y no sufrimos censura ninguna. La película es un festival de acción y, como digo, es un buen punto y final para toda la saga. Menciona, aparte, a los títulos de crédito y a la música y el montaje incluido en ellos. Un buen recordatorio para todos los que han trabajado durante años en estas películas. La imagen es la que mejor se ve de las cuatro. Evidentemente, también era la más nueva. Pero aquí el trabajo que hicieron es excelente. El paso del DVD al Blu-ray es brutal. Poco más se puede añadir. Tanto de lo mismo para sonido. DTS Master Audio 5.1 para el inglés. Muy, muy, muy superior al Dolby Digital 5.1 en castellano. Que sí, es correcto. Pero... Poco más. Y llegamos al quinto disco que es el disco para los extras donde se nos ofrece un documental de aproximadamente dos horas de duración dividido en cuatro partes. La verdad es que quizás pudiesen haber incluido más material pues dos horas se queda un... Pues dos horas se queda un poquito corto para todo lo que ha llegado a abarcar esta saga. Pero bueno, las dos horas de extras que están bastante bien más lo que hay incluido en cada uno de los discos pues en concepto no está mal como extras en general. La mayoría de contenidos de los extras están en HD pero no todos porque muchas veces pues evidentemente han tirado de imágenes de archivo en definición estándar. Pero bueno, como digo, la mayoría está todo en HD. Este pack hoy en día aún se puede conseguir a muy bajo precio lo cual es una oportunidad para tener esta saga si aún no la tenéis y si os gusta este tipo de películas. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Si os ha gustado ya sabéis le podéis dar al like o no podéis suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.